Hola, bienvenidos al Presidente Hoy. Durante el evento Tejiendo a Colombia en el marco de la feria Createx 2017, el presidente Juan Manuel Santos resaltó que la cadena textil es la primera en darnos motivos para ser optimistas. El año pasado este sector exportó 664 millones de dólares, que equivalen a un 4.7% de las exportaciones no mineroenergéticas del país. En los últimos seis años, las exportaciones de prendas de vestir, por ejemplo, a un país como Holanda, aumentaron más del 36%. O a países como vecinos, Costa Rica, Chile, Panamá, República Dominicana, han crecido a tasas promedio por encima del 7% anual. El sector textil y la confección, señaló el mandatario, por décadas ha aportado en generación de empleo y desarrollo productivo. Esta cadena representó el año pasado el 8.8% del PIB industrial de Colombia, 8.8, eso es muchísimo. Y emplea a más de 600 mil personas, cerca del 24% del total de empleos que genera la industria manufacturera. Desde el gobierno se ha apoyado al sector para mejorar su productividad, su innovación y su acceso a mercados propios y extranjeros. Para jalonar la productividad y para internacionalizar el sector, porque los mercados grandes están por fuera. Bancóldex ha facilitado créditos y capital de trabajo por cerca de un medio billón de pesos. El mandatario señaló que lo que muestra este trabajo conjunto del sector y el gobierno es un dinamismo y un ánimo de progreso que no deja campo al pesimismo. De otro lado, el presidente Juan Manuel Santos lideró un consejo de ministros en el que se revisaron las acciones emprendidas dentro del diálogo social. Se hizo un seguimiento a las zonas veredales y a la implementación del postconflicto en nuestro país. El canciller de Azerbaiyán fue recibido por el presidente Santos en el Palacio de Nariño. El ministro de Relaciones Exteriores expresó al mandatario de los colombianos el interés de su país en el mercado de productos colombianos y en aportar a los mecanismos del postconflicto. También en el Palacio de Nariño, el jefe de Estado lideró la reunión de la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, en la que se realizó un seguimiento a las obras civiles que tiene en marcha el gobierno. Y en otras noticias, el director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, expresó que los límites del choco están definidos hace 70 años y siguen vigentes por la Ley 13 de 1947, de acuerdo con el informe técnico del Instituto y la respuesta del Congreso de la República, que estipula que en ese departamento está ubicado Belén de Bajirá. Los límites descritos en la Ley 13 de 1947 vigente son los que corresponden a la realidad geográfica. Más de 7 mil afrocolombianos e indígenas vulnerables o en condición de desplazamiento en 15 departamentos de Colombia se verán beneficiados por el convenio firmado entre Prosperidad Social y la Organización Internacional para las Migraciones por 24 mil millones de pesos. Y esa es la cifra que destacamos hoy, porque cada entidad aportará 12 mil millones de pesos con el fin de lograr la ampliación de los programas de generación de ingresos individuales Mi Negocio en 3 mil 800 nuevos cupos y Empleo para la Prosperidad en 3 mil 500 cupos, con el fin de enfocarse en acciones que contribuyan a la reducción de los factores de pobreza en estas comunidades vulnerables. Y antes de irse a descansar, recuerde que toda la información del Gobierno Nacional la encuentra en presidencia.gov.com Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del Presidente Hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!